La falta de promoción de confianza y de costumbre en la protección de los cultivos incide en el bajo alcance que hasta el momento han tenido los beneficios que ofrece el gobierno a través de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios a sus productores. Nuestra compañera Cris Lady Dura nos va a contar más en la siguiente historia y luego vamos a estar debatiendo este tema con nuestros invitados. El gobierno tiene dispuesta una suma de 600 millones de pesos para ser entregados en riesgos a los productores del país antes de que finalice el mandato presidencial. Hasta la fecha 11.581 agricultores han aprovechado el riesgo a los agropecuarios. Un productor va y solicita un préstamo a una institución financiera. Esa institución financiera le pide para proteger su inversión que tienen que contratar una póliza de seguro. Entonces esa póliza de seguro el productor paga el 50% y nosotros pagamos el otro 50%. O sea que dependiendo, no importa la cantidad de tierra que ellos tengan, no importa lo que vayan a invertir. La Dirección General de Riesgos Agropecuarios creada mediante la Ley 154-09 e impulsada por el presidente Danilo Medina establece subsidios para el arroz, banano, plátano, habichuelas, café, chinola, mangos, lechosa, vegetales a campos abiertos, entre otros productos. El gobierno del presidente Danilo Medina está enfocado en que los subsidios agropecuarios le lleguen a todo el mundo. No importa del sector que venga, no importa lo que quieran hacer en la agropecuaria, siempre y cuando estén dentro de esos productos que le hemos mencionado en la resolución. Los problemas que se enfrentan para que todo el mundo tenga la oportunidad de contar con esto es un poquito de, qué sé yo, un poquito de promoción. Este incentivo que otorga el gobierno con el subsidio del 50% del costo de su póliza tiene como objetivo que los productores puedan asegurar sus cosechas y minimizar sus pérdidas y cubrir los daños ocasionados por variaciones anormales. Crisley de Durán, NCDN. Bueno, en un momento en el que el tema de la seguridad alimentaria es puntual y es debatido por cada uno de los países de manera individual, pero también a través de organismos internacionales como por ejemplo la ONU, vamos precisamente a hablarlo aquí a propósito de un seminario que se va a estar dando durante dos días y que este es el tema fundamental, el tema del seguro en la agroindustria, agropecuario. Nos está con nosotros en el día de hoy el señor Luciano Carmona Villarino, representante de Swiss Reinsurance. También tenemos en el día de hoy al señor Emilio Toribio Olivo, gerente general de la aseguradora agropecuaria dominicana, agrodosa y nos acompaña también el señor Andrés Lorenzana, director de Máfres Reaseguradores. Gracias a todos por estar aquí tempranito en la mañana. En la República Dominicana es bastante preocupante el tema del aseguramiento del tema agropecuario. Incluso comentábamos aquí en el inicio del programa como lo que debió haber sido una elección para nuestro país con el tema de David hace ya 20 años, 30 años, no ha servido tanto, muchos agricultores se encuentran con una gran preocupación por el aseguramiento de sus cosechas. Quisiera que comenzáramos hablando sobre ese tema, qué es lo que se puede hacer o qué se está haciendo para ayudar a la seguridad agropecuaria a través de las reaseguradoras. Quisiera comenzar con usted. Yo creo que el seguro agrícola forma parte de la administración de riesgo de un agricultor, de un productor agropecuario, tanto aquí en República Dominicana como en cualquier otro país. Formamos parte de, podemos dar soluciones como para David o otras catástrofes que a lo mejor para nosotros no parecen catástrofes, pero una sequía fuerte para un productor puede ser una catástrofe para él. Entonces nosotros tratamos de brindar un seguro a través de las aseguradoras, nosotros reaseguramos eso, para que él tenga al menos el potencial de seguir cultivando y no tener que dejar esas tierras abandonadas. Conocí hace recientemente un caso de una persona que perdió dos cosechas consecutivas. Eso fue desastroso para su economía, desastroso para la familia, implicó grandes riesgos para él. ¿Qué puede hacer una persona que se vea en una situación similar como lección para que no vuelva a suceder? Bueno, lo que debe hacer como lección es acercarse a una empresa de seguro, en este caso Agrodosa. Agrodosa es la única todavía en el país que brinda servicios de seguro agropecuario para todos los renglones que se siembran en nuestro país. Además le estamos dando facilidades para los demás bienes conexos que tienen los productores nacionales. Nosotros hemos hecho un gran trabajo, por eso incluso están aquí dos grandes reaseguradoras internacionales, dándole apoyo a ese seminario y dándole apoyo al seguro en la República Dominicana. Y viendo los reaseguradores, es un tema de confianza que hay también en el caso de la producción. Ahora, lo que me gustaría saber, ¿qué toman ustedes en cuenta? ¿Todo se asegura? ¿Todas las cosechas se aseguran? Y quisiera preguntarle a usted, ¿o hay un requisito de la forma de la cosecha? ¿Hay que transformar un poco la forma para poder ser asegurada? Bueno, como estábamos hablando, se trata de implantar un sistema. Un sistema, naturalmente, siempre se fija uno en los sistemas más desarrollados y quiere tener eso aquí, ahora. Lamentablemente, en nuestra industria no es posible. Entonces, hay que empezar por algún lugar, hay que empezar asegurando algunas cosas. Faltan datos estadísticos, faltan datos, a lo mejor hay meteorológicos, a lo mejor esos datos no están conectados con la producción, porque se refirieron a otras circunstancias. Lo único que se sabe es, en tal año perdimos mucho, pero no hay una evaluación. ¿Del por qué esa perda? Del por qué esa perda. ¿O cuánto significó exactamente? ¿Por qué? Porque muchas veces no había nada, el gobierno tuvo que salir rápidamente a asistir a algo, entonces aquí lo que estamos diciendo, hay que implantar un sistema. Para implantar un sistema se necesitan técnicos, para tener técnicos se necesita formación, para tener todo esto, de manera que cada paso se va implementando uno detrás de otro y con el paso de los años tendremos un sistema completo. No se puede ir de cero a cien en cero coma nada. Se tiene que ir de cero a cien progresivamente. Hay zonas, perdón, de altos riesgos, zonas donde son más vulnerables con los fenómenos meteorológicos, el tema de la lluvia, inundación y todo. ¿Estas zonas qué hacen con estas? Ahí sí se asegura también, en esas zonas no se asegura, se busca orientar al productor sobre trasladar su cosecha a otras zonas, ¿cómo se hace? Es fundamental la pregunta que estás planteando, Hugo, porque nosotros lo que decimos es que todo el mundo debería estar asegurado. El proceso que sufrimos es precisamente el contrario, generalmente tiende la gente a asegurarse que más expuesta está. Entonces, se produce una descompensación. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber una compensación entre todos los productores. Aquellos que tienen más riesgo, obviamente, tendrán un precio quizás algo más elevado, pero no quiere decir que no se puedan hacer. Las cosas se tienen que hacer bien a un precio adecuado, de tal manera que todo el mundo esté contento y de tal manera que el país, que es en el fondo lo que queremos hacer, se sienta seguro y que cuando vengan esas catástrofes ya haya habido una solución ex ante que logre que las cosas estén bien. En otros países han ocurrido catástrofes. Tienen un vecino del norte muy importante que hace dos años tuvo una sequía fenomenal. El monto de billones de dólares americanos fue increíble. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el sistema tiene 30 años, porque está establecido, porque hay gente muy formada para sacar los temas adelante y todo eso es un proceso. No tenemos ingenieros agrícolas preparados en estos temas de la noche a la mañana. Entonces, el trabajo que está haciendo Agrodosa es fundamental, porque ellos han empezado esto y lo tienen que desarrollar. No nos podemos quedar aquí. Nosotros apoyamos porque estamos interesados en todos estos desarrollos, pero es fundamental que cada país haga su propio sistema, que combine con su propia idiosincrasia y que además se base en todo lo que se conoce. Y eso lo conocen ustedes mejor que nosotros. Nosotros apoyamos en decir qué ha ocurrido en otros lugares, cómo se han hecho las cosas, pero al final la solución dominicana para dominicanos. ¿Qué podemos encontrar en este seminario para que la gente tenga una idea? Yo creo que vamos a mostrar un poco al mundo qué sistemas hay ahí fuera, sistemas de seguros. Aquí es muy importante mencionar que el gobierno dominicano tiene un gran compromiso, lo cual no es normal. O sea, nosotros hemos ido a muchos países a tratar de fomentar el seguro agrícola, tanto para el pequeño como para el grande productor. Entonces, aquí en este seminario vamos a tratar. A ver, en España se hace así, en Estados Unidos se hace así, en Canadá se hace así. Pero como bien dijo Andrés, las copias nunca son bien hechas, ¿no? Lo que tenemos que usar las cosas buenas de esos sistemas y dominique, dominique. Canizarlo. Canizarlo, si quieres, no me sale la palabra. Y tratar de verlo aquí. Agrodosa, como bien dijo Andrés, ya arrancó esto. Ya llevamos muchos años aprovechando el conocimiento técnico de Agrodosa en el Raseguro, nosotros desde Swiss Re. Ahora es dar un paso más. Hay mucho potencial todavía aquí. Y, insisto, para pequeños y para grandes productores, para cada uno, a su precio y a su medida, hay seguros que son apropiados para ellos. Ahora, usted ha hablado de algo fundamental, dominicanizar. ¿Está el productor dominicano de acuerdo? ¿Se está adaptando, está transformando? ¿Ha entendido el productor dominicano? Y a eso que dice Hugo agregaría, ¿qué tanto se asegura el agricultor dominicano? ¿Lo está haciendo? ¿Está cada vez más consciente? Mire, el productor dominicano desde hace 4 o 5 años ha venido entendiendo la necesidad del seguro agropecuario. Y eso se ha venido dando por el mismo crecimiento que hemos logrado a nivel de empresa y a nivel de la protección. En el año 2013, Agrodoza protegió más de 31 mil productores y unos 10 mil millones de pesos. Ya en el 2014, porque ha habido un aumento del subsidio a las primas de parte del presidente Danilo Medina, hemos protegido más de 38 mil productores y unos 13 mil millones de pesos protegidos en su conjunto en lo que va de año. Eso quiere decir que ahora con este seminario, y por eso el gran interés no solo de los reaseguradores, sino del sector productivo nacional, va a estar presente en ese evento, planteando las necesidades que todavía no hemos podido ofrecer, para que el reasegurador internacional entienda que ellos tienen una demanda y esa demanda puede ser viable. Como decían ellos, siempre lo que hay que hacer, los estudios de riesgo, hacer, diríamos, lo que son todos los levantamientos necesarios estadísticos que le permitan establecer a las aseguradoras, como en el caso nuestro, un valor de prima adecuado para darle cobertura a las diferentes modalidades. Hay mucho interés en el país, no solo para la parte agrícola, Julio, sino a la parte también pecuaria. Agrodosa ya inició un seguro para las producciones pecuarias, como crianzas de pollo, gallinas, ponedoras, ganado, que incluso ahora mismo, por efecto de la sequía, sufrieron pérdida de los productores de la línea noroeste y algunos de la región sur. Eso quiere decir que hay un conjunto de actividades hechas por la empresa y por el gobierno que están motivando a los productores nacionales. Antecedentes, ya hay reclamaciones, han ocurrido situaciones de los productores que hayan salido satisfechos ya con... Pero muy satisfechos y por eso la confianza. Para que tengan una idea, en el año 2012, para más atrás, Agrodosa, que fue al inicio del presidente Daniel Medina, pagó más de 62 millones de pesos. En el 13 pagamos más de 42 millones de pesos a productores y en el año 14 llevamos más de 29 millones de pesos pagados. Porque aquí se presenta... Por pérdidas de cosecha. Por pérdidas de cosecha y de pérdidas de animales. Eso quiere decir que realmente ya la empresa paga. Incluso tenemos tiempo récord para pagar. No duramos un mes para pagar. Y además tenemos conjuntos de servicios, como es el caso de un seguro de vida deudor a los productores del banco agrícola. Que si el productor tiene un préstamo en el banco, como decía Luciano, y por circunstancia de la vida fallece, la empresa le paga la deuda al banco y la familia queda libre de deuda y no tiene... Queda protegido. Queda protegido. Es un plan social que se ha definido en el gobierno para que también la agropecuaria pueda permanecer y crecer y dar incluso desarrollo y divisa al país, como los invernaderos que lo estamos asegurando también. En medio de una situación de cambio climático como la que estamos viviendo justo en estos momentos, asegurar la agricultura se hace casi vital, indispensable. ¿Qué tiene que hacer un productor, ya para finalizar, para poder asegurarse? ¿Cuáles son esos aspectos que tiene que tomar en cuenta? ¿Dónde dirigirse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en el caso lo que tiene que hacer es dirigirse a cualquiera de las oficinas sucursales que hay en el banco agrícola. La agropecuaria tiene unos empleados fijos de la empresa en todas las sucursales del banco agrícola y si acercas a nosotros, solicita donde esa persona el seguro, nosotros tenemos técnicos en cada zona del país, le hacemos la preinspección para determinar qué tipo de cultivo tiene, qué tecnología usa y ahí automáticamente le definimos qué cobertura podemos darle, qué le vamos a cobrar y qué le va a pagar el gobierno. Y eso queda definido. Tiene que ser un productor que siembre con niveles tecnológicos adecuados porque no es para cultivo, diríamos, de subsistencia, que se siembren, como decimos, muy dominicanos, a la buena Dios, sino productores que expliquen tecnología. ¿Este encuentro son cuáles días para finalizar, Andrés? Pues son mañana y pasado. O sea, que es tan rápido como ya. Así que atención a la gente a estar bien atento a lo que va a salir de este Congreso. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros temprano en la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos.